¿Alguna vez te has preguntado por qué los Simpsons son capaces de predecir el futuro? Desde el atentado de las Torres Gemelas hasta la presidencia de Donald Trump. Algunas de estas predicciones son falsas, inventadas por la comunidad, pero otras sí son verdaderas. Y los propios guionistas de los Simpsons han bromeado con eso en la última temporada. Concretamente en un capítulo en el que Bart Simpson viaja al pasado al primer episodio de la serie y desvela sucesos históricos para que su familia los pueda profetizar. Donald Trump será presidente. Eso sí, esto más que una explicación, es en realidad una broma. Como explican desde la cuenta de Twitter, arroba Simpson doblaje. Ya que este sketch forma parte de un capítulo con otras líneas temporales alocadas, no canónicas. Como una en la que Martin Pring resulta ser un policía adulto encubierto y otra en la que Homer despierta de un coma revelando que todo lo que ha ocurrido en las últimas temporadas es fruto de su imaginación. Ha sido producto del coma, ninguna de ellas ha ocurrido. Ah, también las secundarias.